Hola, ¿qué tal? Voy a bajar un poco el sonido del escritorio porque si no no se me va a oír. A ver si así... Tampoco quiero que se deje de oír el juego, pero bueno, me contáis. Vale. Pues vamos a continuar con el juego. Dale, continúa, siempre continuar. Y eso tengo que acabar, pero la verdad es que luego me quedo sin hacer nada hasta que se haga otro parche. Bueno, limpiando mierda, porque si no entras se te llena de mierda. Entonces vamos a ver, lo que tengo que hacer ahora mismo es... Tengo, subí a Woody y dejo de jugar para grabarlo, obviamente. Y tengo aquí todo lo de... Bueno, una misión disponible. Tengo que subir a Buzz y tengo que subir a Stitch, que esto no lo he grabado tanto para YouTube y todo esto, porque bueno... Tampoco... No sé. Como no tenía mundo, si simplemente hacía lo de los calcetines con Donald y aterrizaba la nave... Y yo no sé si la nave sigue allí, por cierto, a todo esto. Vamos a ver si sigue la nave ahí. Vamos a ver si sigue la nave. ¿Puedo haberme dado de tres portados? Sí. Estoy yendo andando también. Y luego buscamos a Buzz, para mientras hacemos la misión de Woody, vamos subiendo de nivel... No, no está. En esta isla de aquí en medio había caído la nave y entonces Stitch pasó a estar aquí y luego le dice una casa, no sé dónde. ¿Le dice una casa a Stitch? O aún no le dice casa. Ah, sí, sí. Si tiene una casa. Sí, no. O sea, aquí todos los personajes tienen casa, creo. Esta es la de Ariel. Esta es el castillo del príncipe Eric. Y... Mira, a ver, aquí está la casa de Stitch. Vamos a entrar. Ah, no puedo ver la mierda, mierda, mierda. Bueno, pues vamos a subir a... Y claro, como esto tiene... Bueno, primero voy a coger la misión de este señor. Que como esto tiene, ¿cómo se llama? Día, noche. Con... Respecto a tu... A tu reloj, pues se me lía de esta forma. Yo esto no sé por qué no tiene para mejorarlo, porque la verdad está todo roñoso, asqueroso. Pero no hay para mejorarlo, no hay ningún cartel. Vale, ¿dónde está Woody? ¿Está por aquí? Lo que pasa es que como son tan pequeños no los veo. Menos mal, ahí está. Vale. Vamos a coger la misión. ¿Estás lista para ayudarme a mi gran proyecto? ¿Quiero empezar a arreglar el tío vivo? Ah, ves, ves. Justo estaba diciendo que estaba todo roñoso. Y eso, vamos a ver si se me oye, por cierto. Y eso, vamos a ver si se me oye, por cierto. Vale, sí que se me oye. Lo que pasa es que no tengo la música subida. Y no sé si se me oye la música. Porque como solo estás viendo otra cosa mientras juego. Vale. Vale, sí que se me oye la música. Como solo... ¿Has relatado vivo? Yo ahora... ¿Ves, ves? Que es decirlo, está masqueroso. No puede estar ahí, sí. ¿Has relatado vivo? Venga, vamos a empezar. Genial. Hoy le he dado sin querer, perdón. Venga, vamos a empezar. Genial. Hoy le he dado sin querer, perdón. Uh, Christophe. Uh, Christophe. Hoy le he dado sin querer, perdón. Uh, Christophe. Vale, vale, vale. Esto me gusta, esta misión. Bien. Voy a subir el... Vale, vale, vale. Vamos a... No, 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 no quería hacer esto. Voy a subir el... Vale, vale. Eh, sonidos... No, 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 toque esto. Voy a subir el... Vale, vale, vale. Eh, sonidos... Vale. Técnicamente tiene que sonar. Espero que se me oiga mientras hablo y... Técnicamente tiene que sonar. Espero que se me oiga mientras hablo y... Técnicamente tiene que sonar. Espero que se me oiga mientras hablo y... Técnicamente tiene que sonar. Espero que se me oiga mientras hablo y... Técnicamente tiene que sonar. A ver si se me oye, esperad, todo muy alto, todo muy alto. No digo nada. A ver si se me oye, esperad, todo muy alto, todo muy alto. No digo nada. A ver si se me oye, esperad, todo muy alto, todo muy alto. No digo nada. Yo creo que sí, a ver, no sé, no sé, porque me hago a mí misma eco y no soy capaz de comprobarme a mí misma si se me oye bien o no, pero bueno, espérate, que a ver si mi novia me hace caso y me lo cuenta. Vale, no se merece. Ahora bajemos aquí un poco el genido. Uf, muy alto. Yo no sé si me vais a oír a mí hablando, porque bueno, voy a buscar a busca y subiendo el level, 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 level. Bus, 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 bus. ¿Dónde está Bus? ¿Está comiendo? No, está durmiendo, mierda. No, pues, y Stitch también está durmiendo, o sea, todos los crecidos están durmiendo. Pues subimos el nivel a Woody. Voy a tratar de que subimos a 10. ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! Pues vamos a ver a Christophe que está en su Kelly. Me voy a subir, si no, se me jodió, va a cerrar. Pues es una putada no poder subir ni a Stitch ni a Woody, porque quería hacer como avanzar toda la trama esta noche, pero va a ser que no. Pues no puedo avanzar, no puedo avanzar. ¿Tengo algo? Vale, vamos allá. Hoy voy a discutir sobre Toy Story 4 con mi profesor de dibujo. Se puede discutir de cosas a la película. Mira, me voy a poner un pájaro, si me molesta menos a los flocos. Vamos allá, vamos allá. Uh, la música de Frozen. A ver, a ver, aquí hay tanta buena gente. Vale, vale. ¡Buenas! Hola. Quítate la aparación y empezamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Empezamos para mí, ve que le voy a venir. Madera blanda, madera dura, tela. Bueno, tiene la mica. No, tela no. No, no, no. Tengo que asegurar de que seremos buenos, amigos. ¡Ah! Tela no, tengo que plantar. Bueno, pues vamos a plantar tela. Primero hay que comprar algodón. O sea, tengo que ir aquí. Y aquí a la tienda a comprar algodón. Joder, mira que había acabado de hacer algo de algodón. ¿Qué hay? Comprar algodón. No veo nada con lo oscuro que está. No sé cuántos necesito para comprar... Es casi 30. ¡Aaah! No voy a vender. Ah, no, no voy a vender. ¡Chao! Ah, necesito cavar. Uh, mira, aquí los que me he quedado de algodón. ¡Ah! Es que no había... Bueno, se ponen hasta de verdad que eso hay un poco, ¿no? No, no voy a vender. Yo sé que tengo el vídeo al máximo, ¿eh? Pero es que no lo veo. Y es que la pantalla, la otra, no se ve nada. ¿Por qué no estáis viendo nada? Vale, vamos a plantar. ¿Cómo es que es un poco feo en el pantalón? Que también te digo, ¿eh? No sé cuánto tardaba. ¿Ve qué minuto? Bueno, ahora... No, no, no. 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 No. No, no. No, no. es un pez con un gorro y las misiones de navidad para conseguir las esquinas en serio me dice mi novio que se me oye poco pesca tome no puedo hacer más a no ser que esté cogiendo estoy con el raisin kitty es el que hay no tengo otro pues está topísimo no puedo subirle más no tengo actualizado el abeso tampoco porque no sé por qué no se me actualiza así que tiene que bajarlo como se dice de nuevo de la página ahora vamos a ver como vas ahí tengo ropa o muebles o algo sin coger esto me hace falta creo y no 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 esto no me hace falta ay y la orégano esto no era como albaca o orégano me voy a dejar porque hay unas misiones de navidad de no esto me hace falta de ves como los festivales los puedo vender albaca o como era vamos a ver espérate vamos a hacer esto que no me ocupe oh, sandalias ah, porque ahora tengo un montón de pasta y no tengo que comprar más casas voy a ampliar vale, perfecto eh, ¿qué va a hacer? la misión ¿cómo era la misión? la misión de navidad era cocina con albaca, creo eh vendecebo albaca vale, pues no era albaca pero bueno, da igual vamos a conseguir uno de los o cosas de luna y vamos a hacer falta hierro aunque salía allá no, también sale hierro perfecto no se necesitan cinco para hacer un engolte hierro y... ¡pum! he oído el corte bueno mierda, he vendido la comida y ahora me hace falta comida eh, vamos a ver aquí hay comida vamos a comer la comida bueno, me voy a comer el festivo mierda mierda me la he comido que era la otra la que tenía ah, la he comido me da igual eh, tengo más comida sí vale, ahora me voy a comer esto está ah, mierda estas cosas estas carretas están aquí había madera sí me he cacao 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 vamos a la pegar la mosquita de Wily madera dura la tengo eh... tela uno porque tiene que estar madera blanda ¿cuánto me hace falta? a lo mejor aquí no hay a lo que pasa es que son 12 vale, vale, vale vale, vale cuándo esto y la helena vale, vale voy a picar este roc aquí A ver, un momento que necesito Y ahora voy a poner esto aquí Bueno, jajajajaja Vainilla para todos Ah, se me fue Bueno, cojo esta flor Tengo unos días en jugar porque hay un montón de cosas acumuladas De respawn A ver, me hay que imaginar que no entro sea un mes No sé si hay límites al respawn Vale, aquí sí que puedo conseguir la madera que necesito En este Creo que aquí no se ha de hierro Entonces pasé a picar aquí Esto no se ha de piedras Que ahora mismo no necesito Vamos a ver los jugadores Vamos a buscar un madera Madera, madera, madera Aquí El orégano esto lo necesito Albaca, era albaca Bueno, sí, albaca Están todos aquí reunidos Madre mía Y moví la casa de Wall Y ya no sé dónde está La verdad, no me acuerdo dónde dejé Bueno, ni tan mal Quiero cerrar los agujeros Quiero cerrar los agujeros No hacer más agujeros Por favor A mi abuelo Me gusta tanto el de su película Es que me he flipado Voy a coger pescados Y cuando tenga pescados Hago las comidas esas Para que no tenga misión Ay, qué pesado, ¿verdad? Oh, puedo dar esto Dante de Remy Y comprar algo y algo Me voy a comprar una de cada Un cacahuete ¿Qué se hace con cacahuete? No sé Fiesta Lince Y huevo Vamos a remixar A ver qué sale A ver si descubro alguna receta Vamos a ver Lo primero de todo es el albaca, ¿no? Albaca No sé cuántas tengo Mira, voy a hacer aquí Unas más cambas Con arroz Cebolla Y esto Que no sé qué es Y ya está Y ya está Lo me voy a quitarme Vale, ya ni tan mal Es otra cancha Vale, es que lo voy a hacer con Albaca Albaca Libre Frangueses Trigo Mantequilla Algo que sea A ver, hice Ah Hice suficiente Ah, hay que hacer diez Ah, bueno, si tengo tantas A ver, ¿qué me lo conseguí antes? Ah, el Toy Story Esto Y bueno Mira Vale, vamos a hacer Hasta se me acaba el otro Albaca Ah, lo que tengo por aquí Mira, verajeno Cebolla No tengo tomates o no Chile Ay, me quedé sin cargos La jodida Bueno, mira A picar entonces Vamos a picar Sí No Ah, que madera tengo Solo saca el hierro Y luego Pero necesito el carbón Porque sin carbón no puedo hacer más comidas Pues me como el ojo Mira, mira Mira, mira Como yo no tengo aquí Voy a ver lo que me sobra ¿Qué se me ha hecho ahí? Hola, colega No, a lo regalo Sí Vale, vamos a ver A por el hierrito A lo mejor todo suficiente Yo lo puedo comer Tengo comida Sí Vamos a volver a la casa Vamos a hacer un corte del hierro Como va a venir a gole Esto se está sacando Tengo que volver Vale, ahora vuelvo a mi máquina de trabajo Esto Vamos a hacer un corte del hierro Y me falta la tela Vamos a ver si desperta alguno de los que quiero subir No Y no Siguen durmiendo Pues A farmear Para que suba de Woody Vamos a ver ¿Cuánto trae el algodón? Me lo dice Esto A ver A colección Algodón 25 minutos Ah, bueno No es tanto Pensé que iba a ser esto de horas Bueno, pues me haré todo lo de Woody ahora mismo Porque viendo que no puedo subir ni a Steve Ni a... Al I O sea, a Buzz Esto se va a crear ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, voy a bajar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar bomba a ver si lo que me dé para hasta que se me acabe despacio hay cosas que solo salen aquí a ver si vamos a cocinar en casa de Goofy minimamente vale, vamos a ir albaco a ver que me inspira, no tengo cosas vamos a hacer albina con poco madrid arroz limón le he pegado vale le vamos a hacer otro más con albaco a ver que puso verduras patatas tomate pimiento cuerro albaco y vamos a usar y vamos a usar ahora que podemos usar mira, pantequillo cacahuetas uuuuuh malos ingredientes queso leche albaco albaco y arroz uuuuuh 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 vale, vale estoy pensando que estaba aquí inventando algo ahí a ver ehhh huevos trigo y cebolla espina uuuuh mira, hay una vez que puedo armar el tower de hecho uuuuh uuuuuh uuuuh 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 uuuh uuuuh 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 uuuh uuuuh ¿Qué es eso? Es hora de preparar el menú de hoy. ¿Aquí vende? Hola, colega. ¿Qué es eso? El rollo este que aún no usé. Me está ocupando esto. Usar. Vale. Creo que tiene un... A ver, bueno, vale, bueno. Mira, ¿ves? Ahora mismo he visto esto. Sí, sí que está poderoso. Mira, mira, mira. Cómo... Cómo... ¿Cómo se dice? Flores. A ver si me da... Para las... Bueno, vamos a ver si me doy las telas. Sí, ya tengo... Perfecto. Como todo, fabrico el kit. Ah, aquí hay el kit. Aquí hay el kit de reparación de tu vida. Woody, aquí. Margo. A ver, Woody, por Dios. Let's go. ¡Voy! Pues venga, let's go. Y se pira. Me hace mucha gracia como corre, te digo en serio. ¡Anda, hola! ¡Venga, mira, mira! ¡Gracias! Pues vamos a hablar con... ¿Werry que estaba antes para allá arriba? Mira, ahí mismo está. Está mi hijo. Y... o 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 ahora que tenemos que ver uy no estamos en el otro día hay fusible de refuerto pieza red ah en el reino vale 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 tengo que ver donde esta que no es muy grande espero poderla encontrar sin necesidad de arreglas boli 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 cual era esto mira las cosas que se plantean ah mira aqui tengo mas almacenamiento no me acordaba es que puedo guardar cosas no me acordaba ah 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 ya tenemos otra ah 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 y que me falta un fusible de repuesto aquí ah 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 venga, 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 venga que no me acuerdo cuando va a ser las misiles para cerrar estos portales chungos digo, oye, es un colegio que me da su perseguimiento y 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 no y y y y madre mía qué alegría verte así lo sigo subiendo a nivel y steve sigo sobando y Woody sigue sobando nada y bueno a ver si cocina mojado me queda carbon dos y va a vender lo que no me me prefiero mover como vas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Davis. December 1. 10. 2016. Solo 6. McDonald's. y bien de cebollas vamos a recoger lo del cuarto no cosecha cosecha es barca tengo que vender tengo que vender tengo que vender nada tengo que vender bolita y 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 Comunicante. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están mis caballos? ¿Dónde están mis caballos? ¿Cómo lo cultivo? Ya está ¿Ves? Iba bien con el listo Vamos a seguir pronto Ah, no tomo más Montes, ¿se acordás? No había un día A la playa Me alegro de verte Creo que vendí sin querer, ¿a que sí? A la playa Un superfilencio Suscríbete 하고 Acab ok ¡Suscríbete! ¡Sigamos intentando la caballería! ¡Suscríbete! 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 una montaña, una comodidad. Vale, me estoy subiendo a ver en el fin del video, a ver si a los peces ya subo de nivel. Vale, me estoy subiendo a ver en el fin del video. Vale, me estoy subiendo a ver en el fin del video. Vale, me estoy subiendo a ver en el fin del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sabía yo! ¡Vale! ¡Madera dura! ¡Vamos allá! ¡Atena tengo! ¡Vale! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Una nueva vez de esto creo que me hace falta Y mira, escucha cómo está, por cierto Mira, ya está y y ahí cero del evento si ve a los clientes y ahora llueve y 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 vamos a la cosa de la fábrica hay que me faltan vidrios no huevos, papá ahí no no te van a hacer falta fabricación vidrio 5 de la ayuda y como me faltan para hacer 7 madre mía no te van a hacer falta no sé si eso es lo que acaba ya madre mía no tiene arena no tiene arena no te van a hacer falta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Hasta luego! Más tela, no, por dios ¡Qué pereza! Es más, creo que lo voy a hacer mañana Pues ya estoy muy cansado O sea, que lo voy a dejar aquí Ya, suficiente Así que nos vemos al siguiente directo Hasta luego